El privilegio de poder presentarles a ustedes a un extraordinario músico tabasqueño, el maestro Arturo Canudas, enlace en Villahermosa, Tabasco y realiza sus estudios de piano en la Casa de la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Casa de Arte José Gorostiza y la Academia de Música Odesa y estudios de canto con la maestra soprano Marta Silva en Villahermosa. Fue tecladista en las bandas de rock sombras, éxtasis, psicosis y mundo raro con la que se presentó en Blues Video Bar, Daza Rock House, Bar La Antigua y el auditorio del Colegio Arjí en Villahermosa. Fue pianista en el grupo Marea Alcalina con la que se presentó en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, La Tumba, El Mesón del Gallo y Los Rincón de Santa Lucía en Saltillo. Fue pianista en el XX Festival de la Canción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el auditorio Luis Elizondo en Monterrey. Fue pianista en el concierto de apertura del primer congreso internacional de arquitectura en el quinto aniversario de dicha carrera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Inició como solista en el Carro Café y se ha presentado en Sólido, La Doña, La Bohemia de Manrique, La Ramada, La Cantera, Muelle 59, Romeo y Julieta, La Bodeguita, La Malinche, Rancho Grande, La Bella Época, Ibiza, Villahermosa Riviera, Fiesta Río, Palmas, Magic, Cas, La Lupita, Los Recuerdos y el Gran Buenos Aires aquí en la ciudad de Villahermosa. Participó en los conciertos Por Amor al Arte, Cada Quien con la Suya, Canciones de Tabasqueñas de Hoy y Salvemos la Tierra en el Teatro Esperanza Aires en Villahermosa. Trovando andamos en el Salón Cibeles en Villahermosa, Festival de la Ciudad en el Sedma en Villahermosa y la Fiesta de la Música en el Planetario Tabasco 2000. Participó en los conciertos Trova Contemporánea dentro del primer encuentro estatal de Trovadores, Noche de Trova Joven dentro del cuarto encuentro estatal de Trovadores, Noche de Trova Joven y de Trova Son dentro del quinto encuentro estatal de Trovadores en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Participó en el concierto Juglarías dentro del primer encuentro regional de Trova Contemporánea en el Teatro Daniel Ayala y el Café Peña Cajactá en Mérida. Pertenece a la generación del primer taller de composición dirigido por el maestro Sergio Esquivele en Villahermosa y participó en la grabación de los discos Desde lo Profundo del Grijalva, Canciones Tabasqueñas de Hoy y Salvemos la Tierra. Ha abierto conciertos para artistas de la talla de Amaury Pérez, Raúl Ornelas, Edgar Oseransky, César Lascano, Alejandro Filo, Fernando Delgadillo, Mexicanito, Jaime Flores, Tito Enríquez, Elan y Nacho Hinojosa. Cuenta con una producción discográfica llamada Has Cambiado y se ha presentado en Paraíso, en el Centro Cultural Villahermosa, en el Muculján, la Casa de la Trova Tabasqueña, Fundación José Carlos Becerra y el Refugio de la Luna, aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso al músico Arturo Canodas. Yo sigo pensando que vendrá la cigüeña y que los niños llegan de París. Yo sigo creyendo que la luna es de queso y que si miento crece la nariz. Unos piensan que soy ingenuo y otros que me paso de bueno a que me ha llamado más feo. Pero con la fe que tengo voy a seguir en el intento. Y un día aseguro que me encuentro a la mujer que se haga dueña de mis sentimientos. Que acabe de un golpe con mi sufrimiento. Tal vez se alargó mi camino para tenerla aquí conmigo. Tal vez doblando aquella esquina que vuelva la vida. No quiero esperarme sentado a que venga o voy a seguir. Yo sigo pensando que hallaré a mi princesa y que de un beso la despertaré. Yo sigo creyendo que al final de mi cuento para siempre muy feliz seré. Hay quien piensa que soy ingenuo y otros que me paso de bueno a quien me ha llamado más feo. Pero con la fe que tengo no voy a seguir en el intento. Y un día aseguro que me encuentro a la mujer que se haga dueña de mis sentimientos. Que acabe de un golpe con mi sufrimiento. Tal vez se alargó mi camino para tenerla aquí conmigo. Tal vez doblando aquella esquina que vuelva la vida. No quiero esperarme sentado a que venga o voy a seguir. Muchas gracias. Buen día ya, tardes. Muy temprano para cantar, pero todavía la voz no llega a su límite mínimo inferior. Bueno, esta canción con la que inicio casi siempre. Me gusta ponerla de inicio porque es donde hablo de la insistencia sobre lo que estamos haciendo y sobre las canciones y sobre la búsqueda siempre del amor. Esta canción que voy a hacer ahora habla de... Habla de... Habla de un acuerdo que llegamos a hacer con... Con nuestra mente que es muy hábil y muy manipuladora. Y llega a hacernos pensar que... Que este acuerdo se cumplirá y que involucra a otras partes de nuestro cuerpo como el corazón. Pero se le olvida que el corazón es demasiado rebelde y demasiado honesto. Y no... Obedece a estas... Triquiñuelas de la mente. Este es un reclamo a... Al corazón injustamente porque... Nos dijo que iba a hacer algo y finalmente no lo hizo. ¡No lo hizo! ¿Qué va a pasar si la vuelvo a encontrar? Si levanto la cabeza pa' mirar que está ahí enfrente ¿Qué voy a hacer si otra vez la llego a ver? Y me aplasta con recuerdos de mi ayer que está presente No sé si querré acercarme o alejarme No sé si correr hacia atrás o hacia adelante Vas a temblar si te vuelve a mirar Sé que te mueres por volverlo a intentar Como eres necio siempre vuelves a juntar Esos pedazos en que te han hecho quebrar Dijiste que olvidaba, que prueba superaba Y ya vi que para nada Corazón Corazón Vas a mentir si la encuentro frente a mí Ya verás que sientes frío pa' decir que ni se siente A lo mejor ya no sientes más dolor Pero no seas mentiroso que el amor jamás se muere No sé si creer en tus actos o en tus frases No sé si confiar otra vez en tus destrampes Vas a temblar si te vuelve a mirar Sé que te mueres por volverlo a intentar Como eres necio siempre vuelves a juntar Esos pedazos en que te han hecho quebrar Dijiste que olvidaba, que prueba superada Y ya vi que para nada Corazón 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 Muchas gracias Que calor Bueno esta canción que Voy a hacer ahora es un Es la crónica de un amor Intercidadino Apoyado por un Elemento tecnológico Muy básico en aquellos momentos que Pero que nos servía para estar cerca De aquella persona El teléfono Y entonces Estas pláticas se alargaban Muchas gracias Se alargaban hasta Altas horas de la noche Entonces Nadie de los dos quería colgar A pesar de que A fin de mes llegaban unas Cuentas Terroríficas Entonces Decidí hacer esto Esta crónica de lo que para mí significaba decir hasta mañana Para que cuando Llegara el momento de decirlo Ella supiera que Quería decir todo esto que voy a decir ahora Que injusticias tiene el tiempo Cuando Cuando corre entre nosotros Se acelera y se hace corto Si me pierdo en esos ojos Imagino tu pijama A través de la bocina Y me muero de las ganas De perderme en tu sonrisa Es inútil despedirnos Con lo mucho que te amo Si después de que colgamos Yo te sigo escuchando Si te digo hasta mañana Solo es por soñarte mía Y pensar que allí en la calma Acompañarás mi vida No te extrañes Si durmiendo Algo sube por tu pecho Y te corre por el cuerpo Un ataque de mis besos Me parece a la distancia Que tu voz se hace más bella Y aunque estemos separados Yo me leo a las estrellas Quiero estar del otro lado Y me cuelo por tu línea Y me cuelo por tu línea Te hablo suave al oído Y mis labios Es inútil despedirnos Con lo mucho que te amo Si después de que colgamos Yo te sigo escuchando Si te digo hasta mañana Solo es por soñarte mía Y pensar que allí en la calma Acompañarás mi vida No te extrañes Si durmiendo Algo sube por tu pecho Y te corre por el cuerpo Un ataque de mis besos Muchas gracias Pues salud Al inicio de De la grabación de este disco Estuvo varios inconvenientes Entre aquellos de los más importantes Que pudiera mencionar Fue que mi productor Se fue a vivir a otra ciudad Un poco lejos En Saltillo Entonces Pues las canciones Era difícil Que yo las fuera a grabar allá O que él me las pudiera venir A poner acá Y pues Ya habíamos hecho arreglos Y teníamos Casi todo al 90% 92.3% Me acuerdo exactamente La cifra Pero Aquel disco Se iba a llamar Atrapado Y entonces Decidí que Pues por ahí Estaba Podía estar El secreto De De que por qué Se había quedado Atrapado Ese disco Y no había salido Entonces Recordé que Una de mis Canciones Había sonado En En un lugar Donde yo cantaba Que se llamaba El Jarro Café Y a la gente Le gustaba Esa canción Porque Tenemos La cultura Del sufrimiento Desde que nacemos Si quieres comer Llora Si quieres Algo Llora Entonces Nos acostumbramos A que Es sencillo Cada vez que queremos Algo Sufrimos Y entonces Esta canción Pues Les decía Muchos Mucho A mucha gente Que iba allá A ese lugar Y dije Pues esta Es la más conocida Que tengo Y decidí Ponerle así Al disco Además de que Pues Podíamos decir Que habíamos Cambiado De un disco Que no salió A uno Que si salió Y ese era El primer Cambio Significativo Y esta canción Habla de De eso Has cambiado No salió No salió No salió No salió No salió que ha pasado con tus ojos vida mía que no brillan como ayer cuando me miras te he sentido tan distante en estos días te ha dejado la alegría con la que ayer vivías la vida ya no esperas mis llamadas por las tardes ni disfrutas nuestras citas como antes hace tiempo lo he notado en tu semblante sé que hay algo importante que no te atreves a contarme has cambiado y me da miedo imaginarme en el cambio se te ocurra abandonarme si me toca la peor parte solo quiero recordarte que el amor que me entregaste siempre habrá de acompañarme el propósito de un cambio es la mejora llora pero a veces al mirar atrás se llora cuando lo cambiado es lo que más añoras puede que te sientas sola piénsalo bien si me abandonas has cambiado y me da miedo imaginarme que en el cambio se te ocurra abandonarme si me toca la peor parte solo quiero recordarte el amor que me entregaste el amor que me entregaste el amor que me entregaste guillén 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 Que jamás sabrá quererte Como yo No, no Que jamás sabrá quererte Como yo Muchas gracias Has cambiado Bueno, después de Después de estos cambios Que al principio pensé que eran malos Ya luego me di cuenta que Que eran peores, pero Pero al principio la mente es muy hábil Y manipuladora y entonces Inventa una felicidad Ficticia Yo estoy convencido que cualquier tipo De alegría que no provenga del alcohol Es meramente ficticia, pero No, esto también Es Con los recursos de la mente Y de la manipulación Pero como a las dos semanas Ya empieza uno a darse cuenta que En realidad no es tan sencillo Dar vueltas en la cama y caerse Porque no hay nadie al lado Esta canción se llama No quiero despertar sin ti Y dice así Y dice así Esta mañana al despertar me he dado cuenta que No me abrigan tus caricias al amanecer Siento que lo que hubo entre tú y yo se fue Pero conservo tu recuerdo Vivo aquí en mi piel Y te extraño Te extraño Y me haces tanta falta como ayer Solo pienso en el daño Me está causándome tu despedida Que separa nuestras vidas No quiero despertar sin ti Sin tu calor no sabe igual mi cama Desde que no estás aquí Dentro del pecho no me late más el corazón Murió de pronto con el fin de la ilusión Llegando a casa solo anhelo escuchar tu voz Y te busco en cada imagen del televisor Con las dos semanas que cumplimos hoy Descubro el caro precio que he pagado por mi error Y te extraño Te extraño La noche es fría si no estás aquí Siento que han sido años Los que has estado fuera de mi vida No prolongues mi agonía No quiero despertar sin ti Sin tu calor no sabe igual mi cama Desde que no estás aquí Dentro del pecho no me late más el corazón Murió de pronto con el fin de la ilusión Pero no quiero no 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 quiero despertar sin ti No quiero no 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 quiero despertar sin ti No quiero despertar sin ti Por otro lado Muchas gracias. Wow, nunca me aplaude todo el público como hoy. Lo bueno de que no hay trago aquí es que no se me dispersan. Lo bueno de que somos pocos es que se escucha. Bueno, esta canción habla de un angelito que me vino a dar la mano y me dijo, por acá, por acá es el camino, no me voy a quedar contigo, pero te levanto y te ayudo. No te recojo porque mejor te levanto. Y esta canción habla de esas personas que nos ayudan a valorar nuestra existencia. Esta se llama Niña de mi vida. Yo siento que he encontrado que el camino para estar del otro lado son tus brazos. Hoy todo se ha aclarado y mi rumbo ya no está desorientado. Niña de mi vida, vuélvete mi guía. No apagues tu luz, sigue alumbrando mi salida. Niña de mi vida, vuélvete tan mía. Que no exista yo, que quedemos dos. Quiero que tu alma se funde en la mía. Niña de mi vida, vuélvete tan mía. He recuperado mi manera de sentirme enamorado a tu lado. Hoy he vuelto a ser mío, ya dejé de ser mi propio enemigo. Niña de mi vida, vuélvete tan mía. Y es contigo, que yo vuelvo a sentir amor, del que solo es el corazón. Niña de mi vida, vuélvete mi guía. No apagues tu luz, sigue alumbrando mi salida. Niña de mi vida, vuélvete tan mía. Que no exista yo, que quedemos dos. Quiero que tu alma se funde en la mía. Niña de mi vida, niña de mi vida. Niña de mi vida, niña de mi vida. Muchas gracias. ¡Qué amabilidad! Muchas gracias. Bueno, esta canción que voy a hacer... fue la primera que presenté ante un público un poco heterogéneo. Había gente entre los 30 y los 80 años, entonces... A mí me pidieron que mostrara yo algo de lo que había escrito, a lo largo de todos estos años. Y mostré esta canción, y la gente de mayor edad, pues, se escandalició y me tacharon de hereje y de pervertido sexual. Le dije, y eso que no me conocen. Pero, finalmente, al cabo de unos años, se las volví a cantar en otro... Ya con el disco y todo, y pues... Parece que este disfraz o este vestido que ya le puse, ya no les disgustó tanto. Esta es una manera que a mí se me figuraba muy sutil para decir que podíamos pasar del... Pues de la manita sudada a algo más íntimo y... Y esta fue mi manera de expresar. Perdón si en estos días he estado algo insistente... Por verte y pretenderte en formas diferentes... Tu modo de mirarme ha sido contundente... Tu risa se me ha vuelto un vuelo recurrente... Te estás viviendo en mi corazón... Comienza a cautivarse mi cuerpo... Y no es que tenga prisa mi amor... Pero hace que derrita tu forma... Que me incita al deseo... Que ha crecido por tener... El roce de tu cuerpo... Tu vientre al descubierto... Dejándome que le hable de amor... Dejándome que le hable de amor... Llévame hasta el cielo a conocer... La luz de tu misterio... La voz de tu silencio... La paz que me daría tu calor... No, no, no... Yo sé que esperas algo especial de este momento... Mi mundo no es un cuento... Te ofrezco algo muy cierto... Tal vez te ha confundido... Que todo es tan de pronto... Así llegó el amor y me puso medio loco... Ya estás viviendo en mi corazón... Comienza a cautivarse mi cuerpo... Y no es que tenga prisa mi amor... Pero hace que derrita tu forma... Que me incita al deseo... Que ha crecido por tener... El roce de tu cuerpo... Tu vientre al descubierto... Dejándome que le hable de amor... Llévame contigo a conocer... La luz de tu misterio... La voz de tu silencio... La paz que me daría tu calor... Que me incita al deseo... Que ha crecido por tener... El roce de tu cuerpo... Tu vientre al descubierto... Dejándome que le hable de amor... Llévame contigo a conocer... Llévame contigo a conocer... La luz de tu misterio... La voz de tu silencio... La paz que me daría tu calor... Que me invita... Que me incita... Que me grita... Que derrita... Que transmita... Que me incita... Que me incita... Que me grita... Que derrita... Que transmita... Que me incita al deseo... Que me incita... Que me incita... Que me incita... Que me incita... y se fue a México con un arreglista importante, entonces llegó y me mostró un arreglo espectacular de mi canción y yo quedé muy feliz, pero eso ya fue hace como dos o tres años, entonces decidí que mientras él la graba, yo se los voy a mostrar y la grabé en el disco también, esta canción habla de de una mala amiga, que a veces se atraviesa en nuestras vidas, pero que finalmente es el camino de salida hacia arriba y esta canción la voy a hacer con y esta canción habla de todas las, el cristal que se nos coloca en los ojos cuando estamos desde ese punto de vista, esta canción se llama Soledad, dice así. Soledad Soledad Me di cuenta al fin de todos tus engaños Mala amiga, tus consejos me hacen daño Influenciado por tu compañía, hago cosas que sin ti no haría Soledad Soledad Para que abres hoy la puerta del pasado Y me muestras que lo que creí olvidado Puede revivir si estás conmigo No hagas que abandone el buen camino Soledad 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 Ya me has hecho tanto daño Quiero despertar Sin hallarte aquí a mi lado Vete ya Que me pesas como un lastre Ya déjame en paz Soledad Me haces ver belleza en casi cualquier lado Y encontrarla donde nunca había buscado Se convierte un rostro en atractivo Si a través de tu cristal lo miro Soledad Sufro la infidelidad que cometimos Te mudaste aquí Desde que ya se ha ido Y no quiero ya vivir contigo Vete Que me está matando el frío Soledad Soledad Ya me has hecho tanto daño Quiero despertar Sin hallarte aquí a mi lado Vete ya Que me pesas como un lastre Ya déjame en paz Soledad Soledad Ya me has hecho tanto daño Yo quiero despertar Sin hallarte aquí a mi lado Vete ya Que me pesas como un lastre Ya déjame en paz Soledad 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 Bueno, esta canción que voy a hacer ahora Habla de De una noche Que estaba yo A disgusto con la persona que estaba yo Y se me ocurrió hacer una Llamada hacia el pasado Hacia una persona que había yo conocido Por ahí de la secundaria O preparatoria, entonces No me acuerdo Entonces resulta que Esta chica llegaba mucho a donde yo estaba cantando Y una vez comenté con el dueño y le dije Esa muchachita siempre me gustó Y me dice Ella me acaba de decir lo mismo de ti Qué lástima Hay para la próxima Entonces decidí hacer esta canción Que Que habla de ese encuentro Aquella noche Aquí ¿Cómo sabría que iría a suceder? Una noche, una llamada, yo que volaba de picada Su voz tan dulce, la misma de ayer Y al compás de los recuerdos, se me escaparon dos te quiero Amor de ayer, que nunca fue, que hoy puede ser Y siento miedo a la vez, porque hoy podría perder la partida Meterme un callejón sin salida, podría lastimar a ese ser Que comparte mis días, si amara la razón me diría Que si te quiero amar, me espera la otra vida Porque podía perder Que hay de tu vida, te acuerdas de mí Y después de mi insistencia, me confesó la coincidencia Dijo, sentía, lo mismo por mí Descubrió que me quería, pero no me incluyó en su vida Amor de ayer, que nunca fue, que hoy puede ser Y siento miedo a la vez, porque hoy podría perder la partida Meterme un callejón sin salida, podría lastimar a ese ser Que comparte mis días, si hablara la razón me diría Que si te quiero amar, me espera la otra vida Porque podría perder Porque podría perder Podría perder Podría perder Podría perder Podría perder Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa canción va a estar en el disco que estoy haciendo ahora. Este disco anterior se llama Has Cambiado, es el primero, está a la venta, lo tenemos por aquí. Y ahorita lo… comúnmente está en 100 pesos, pero hoy lo tenemos en 2 por 200, entonces aprovechen. Esta canción que voy a hacer ahora está en el disco que estoy grabando actualmente, que se llama Intacto. Y habla de algo que no es muy común por acá, por tierras chocas, habla de los chismes, pero aquí no. Entonces, para hacer este estudio de campo me tuve que ir a otro país, porque en México no encontré esto. De que la gente cuenta cosas que ni le consta, ni vivieron. Y a veces dan ganas de decirle, pero ¿cómo es posible si a esa hora y en ese instante que tú dices, estaba en otro lugar exactamente conmigo y… Es posible que haya cambiado un suivel, pero esta canción habla de esto y se llama Este Cuento. Y dice así… Y dice así… Y dice así… Me contaron que lo nuestro es difícil de vivir, me inventaron mil pretextos para no quererte así… Me dijeron que este cuento no tendrá final feliz, pero solo yo decido y te amo solo a ti… ¿Cómo puedo darle crédito a esas cosas si a tu alma caprichosa nadie la conoce tanto como yo… Si yo fui el protagonista, era yo el que estaba ahí… A tu lado en este cuento, que jamás verás su fin… ¿Cómo vienen a cantarme si fui yo quien lo escribió? ¿Cómo vienen a inventarme si fui yo quien lo pidió? Si por siempre soy tu ángel, y tú mi estrella fugaz, yo te espero hasta que vuelvas a pasar… Me contaron tantas cosas, pero nunca las creí… Me inventaron que las hadas… No están hechas para mí… Me dijeron que parara… Que ibas a decirme adiós… Y al amarte como te amo… Moriría de dolor… Yo no puedo darle crédito a estas cosas… Si a tu alma caprichosa, nadie la conoce tanto como yo… Y si yo fui el protagonista, era yo el que estaba ahí… A tu lado en este cuento, que jamás verás su fin… ¿Cómo vienen a inventarme si fui yo quien lo vivió? ¿Cómo vienen a contarme si fui yo quien lo escribió? Si por siempre soy tu ángel, y tú mi estrella fugaz… Yo te espero hasta que vuelvas a pasar… Yo te espero hasta que vuelvas a pasar… Y tú mi estrella fugaz… Yo te espero hasta que vuelvas a pasar… Y tú mi estrella fugaz… Yo me espero hasta que vuelvas a pasar… Muchas gracias… Gracias… Bueno, esta canción… Surge cuando… A veces tenemos tanto que… que hacer que no nos es posible, bueno siempre es posible, pero esa es la mentira que tenemos que decir para que cuando ciertas situaciones empiezan a desordenar y entonces nos es difícil ver a la persona que queremos tan seguido como quisiéramos, sobre todo cuando se va a otra ciudad, esta canción habla de esa ausencia y establece que ya después de un mes ya se siente feo, esta se llama hace un mes. Hace un mes que no me miro en esos ojos de miel, ni te beso, ni te toco, ni un resquicio de piel, hace un mes que no despierto con tu respiración, no te tengo y no recuerdo ni siquiera quien soy. Hoy hace un mes que no te veo y me mata el deseo, solamente tu voz calma mi desenfreno, no te dejo de amar, pero estoy empezando a desesperar. Es final de la semana y me mata las ganas de poderte besar al llegar la mañana y volvernos a amar hasta que nuestros cuerpos no puedan más. Hace un mes que no coincide nuestro tiempo de amar, ni te tomo de la mano cuando salgo a pasear. Hace un mes que tu cariño me ha faltado a montón, no te tengo y no recuerdo ni siquiera quien soy. Hace un mes que no te veo y me mata el deseo, solamente tu voz calma mi desenfreno, no te dejo de amar, pero estoy empezando a desesperar. Es final de la semana y me mata las ganas de poderte besar al llegar la mañana y volvernos a amar hasta que nuestros cuerpos no puedan más. Muchas gracias. Yo voy a despedirme con esta canción que escribí hace unos días. Esta habla de la perfección, de la espiritualidad, del amor, en la que no hace falta estar todo el tiempo ahí en presencia, sino con el corazón. Esta se llama Desde Adentro y con esta les digo muchas gracias por su presencia. Gracias por estar aquí a estas horas de la madrugada. A ver... A ver... Muy bien. Esta... 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 Esta...